prepárate porque si te sobran los dineros este de que es para ti lanzando la moneda vamos primerísimos primero vamos contra ese yuya mira nada más penduluch en basic te presento en el pendulo te presento draco slayer rocket ahora quick launch cae trazador en la escala vector luster pendulum lo destruimos añadimos hacemos tal que así vector otra vez pendulum de 2 el del extra deck y pedulo change basic cambiamos ahora magia calibra hacemos tal que así primero tú no me te cabra saraman biche dejamos al papá de baki y hacemos trazador volamos al cohete y hacemos void ogre aparte invocaremos otro trazador porque volamos al plata cohete tenemos en el campo una interrupción y una negación de magia usándola correctamente es suficiente para hacer daño el cae con el geyser waste of mine no lo vamos a negar sigue con el joker ahora va a añadirse oaf dragon no pasa nada todo tranquilo porque hace oaf dragon raining pendulum muestra las cartas se añadió los naipes oaf dragon saca de ahí el o dice y va directo por una pendulum sumo cae sigue invocando oaf dragon hace el efecto nosotros también justo la regó en haberlo hecho porque perderá su nivel 6 para hacer exis sea beatriz o lo que fuese invocar ya no podrá lo removemos no tiene espacios en la monster sound lo único que puedes atacar trazador se va a destruir así mismo para invocar igual nos va a dar un cohete al final del turno y nosotros haremos tal que así gracias a nuestro top de que es el coin dragon vamos a hacer ignis prominence efecto y ahora gracias al bueno de smelton watch de este trucazo mira nada más el efecto que conocemos de ignis los dos es uno invocar a un draco desde el deck y el segundo petar un péndulo para devolver una carta del rival pues adivina en esta situación maravillosa el draco no dice dónde tiene que ser así que puedes petar un péndulo del rival y quitarle otra carta al hacerle dos cartas en negativo ya sólo queda en la vainilla que cambiamos ataque tira su render y nos llevamos la victoria pero te digo que esto está potente y tú dirás que es esa ensalada de verdad esta es una ensalada fuerte tiene todas sus vitaminas minerales y por lo caro que es debería de hacerlo pero bueno mira nada más este es un enfrentamiento yendo segundo contra un rose dragon más importante que el propio deck es el campo que va a dejar y es mira la jugada mira sigue viendo el looking el estilo shira no y tres estables y un seta con ello deja una interrupción del framlord y triple back está potente el estilo shira no y nosotros vamos a ir como toretto teniendo fe jugamos con joker añadimos coin dragon ahora horse magica laibra pendulum invocamos seguimos invocando hacemos a ñañín tú dirás para qué tenemos que forzarlo él no dejó que lo forzáramos sino que directamente hizo libro ahora vamos a hacer cohete cita intenta llevárselo trazador va a destruirlo y como lo destruimos no se lo puede llevar y el efecto no resuelve hace la prisión del dragón de hielo pura estable fuerte nos cae y todavía tiene para seguir con su follow preparando nos tiraron y dp libro de la luna la interrupción de zeta que nos forzó bastante pedazos nos hizo sigue jugando ahora va a ir por un black rose dragon el black rose en el campo nos golpea sigue golpeando y nos hace 2500 el magna nos va a dar una carta aún con todo eso vamos a destruir una escala en la en face tenemos dos monstruos y sabes qué significa eso tú no mete cabra cae el papá deba aquí se te intenta llevárselo el papá deba aquí se lo lleva antes a él no resuelve correctamente draco face off le mostramos dos él elige uno y ya con eso tenemos para change basic la vainilla adelante ignis prominence efecto invocamos aquí pegamos se podía devolver pero es mejor pegar porque el papá deba aquí gana ataque al monstruo destruido y ya es suficiente porque él va a llegar a unos potentes 5 mil 400 todavía me quedaba la taca del sincro pero con eso nos llevamos la victoria lo primero que salta a la vista es que es bien caro así que no voy a intentar cubrir eso sabiendo eso este es el de profile draco slayer quiero agradecerle a sol haunting porque me lo envió al privado y me dijo con este deck usted se va a divertir yo no tenía fe y de hecho no tenía el deck tuve que canjear mis tickets de ensueño para el tercer vainilla de los draco el tercer tracer como quiere va a completar cohete así que está bueno pero gasté dos tickets de ensueño en este deck porque porque si te digo al menos el del ya tengo rocket completo así que no salió tan mal este deck se encarga en hacer múltiples invocaciones acceder a la toolbox del extra deck todo lo que puedas romper campo y aguantar una que otra interrupción de nuevo le agradezco sol porque me dijo mira este deck me lo envió y pues está genial la receta original si no estoy mal es de este dueling meta solo que creo que lleva una draco face of más que yo y pues ya no puedo se me acabaron los recursos de por si te digo mira lo que es ahora les colocó la original de ser bien de gecko ahora lo está cargando pero en principio la gracia del de que es invocar destruir pasar las interrupciones no la original no lo tiene quien diría a lo mejor igual que yo no tiene los recursos pero ahí está era un space y win streak esa es la versión original y este es el creador original y llevaba castel para mí no me gustó demasiado sólo que ya me gustó menos rebelión así que quizás devuelva castel y coloque y saque de rebelión pero bueno la toolbox se puede cambiar sólo no olvides que si estás jugando con el rocket cuando hagas el efecto quedarás restringido a monstruos oscuridad yo dije lo voy a probar 28 cartas madre mía le va a dar toque a alguien pero está muy divertido si ya tienes los recursos te recomiendo muchísimo que juegues este deck es de lo mejor que he jugado en muchísimo tiempo por lo versátil que puede ser y para nada aburrido tienes tantos iniciadores tanta forma de armar jugada lo dinamismo que tiene yo creo que compensa el precio lo malo no es meta no es competitivo y si tu enfoque es buscar el nuevo de que reemplace a orcus este no lo es tengo que dejar eso claro pero en conclusiones seguimos hablando del mejor sigamos viendo cómo se comporta el deck así que vamos allá entonces como de playmakers va la vida y como no sabes que está jugando hay que irnos preparando vamos segundos él tiene racha de 4 esperemos no quitarle promo a alguien otra vez porque es muy triste pero así es el pvp en fin triple set el estilo shiranui con monstruo incluido draco face off le mostramos un luster y se va el vector al extra joker ahora antes de gastar en la pendulón sumo nosotros hacemos ignis prominence ignis prominence invoca este va a limpiar una carta del back adiós quien sabe que era master pendulum coin dragon hace tifón lo cual si nos hace daño no te voy a mentir y nos obliga a seguir jugando era orcus brickeado o es mejor dicho nosotros hacemos con lector pendulón sumo de tres materiales guachete todo esto campo lleno primero destruimos quitamos un back ahora para mostrar lo que puede hacer el deck castel aquí hay algo que tengo que decirles nos reímos mucho cuando nos entramos que castel sólo devuelve boca arriba pero con todo y eso aún mis playando nos llevamos la victoria esta cosa está bien y ahora vamos a enfrentar contra y shizu y lo vamos a hacer evitando que sea infinitrack y que nos atropellen con los camiones y sobre todo que nos sellan el cementerio porque alguna que otra cosa puede afectar a los otros cohetes en fin hacemos draco face off bueno realmente no mucho pero ajá ahí si le supo y no nos dio al luster hay gente que no lo sabe y te da el luster pero ajá bueno hacemos change basic para completar las escalas vector coin dragon pendulum de dos mira nada más hacemos ignis prominence lo dejamos en defensa para que no nos atropellen aunque tenga cero dueler para cualquier cosa en defensa te digo es que las shizu juan infinitrack y pues ya ves el tren da miedo era goki goki si es afectado por dueler así que decide quitárselo probablemente se arrepentirá cuando vea que nosotros tenemos nuestro ignis prominence hacemos efecto invocamos efecto destruimos devolvemos pendulum y todavía tenemos exis añañín con ello le removemos pegamos con los dos y nos llevamos la victoria hay unos duelos bien chinos y este es uno de ellos aunque es bastante inusual de ver esto fue en leyenda como todas las repes teníamos racha de dos y promo a leyenda dos pendulo change basic se generan las escalas y una mano que está bastante regular esa es la música que usamos para una alerta del stream pero bueno estar será quien diría doble back como les dije anteriormente la estructura de las repes o de los vídeos tiene victorias y manos muy feas tener dos parejas es horrible no te voy a mentir no estamos cuando póker aquí aún con todo ello joker nos salvó porque nos da la escala que nos hace falta escala 3 escala 5 y nuestra pendulum de dos materiales entonces hacemos tal que ignis prominence en el campo ignis prominence hace ira divina lo cual niega el efecto pero no nos destruye gracias a coin dragon va a imocar parchat nosotros tenemos el segundo efecto mandamos a parchat de paseo golpeamos y seguimos golpeando con ello nos llevamos la victoria tremendo el coin dragon que evita la destrucción pero esto se puede poner de otra manera si ya lo verás lanzando la moneda vamos primeros y el de caón con todo lo bueno que tiene aún hay cosas que obviamente no lo convierten en meta tenemos una mano bastante buena la verdad hacemos joker para añadirnos lo que nos haga falta en este caso para completar las escalas hacemos la pendulum caen nuestros dos monstruos la vainilla y el cohete tristemente la vainilla en mano es muy mala porque como no es oscuridad no podemos hacer a nuestro evil swarm porque pide dos darks si bien el joker lo es el otro no así que ni modo la vainilla es luz tenemos que hacer a dueler y con el trazador vamos a hacer a boidogre que es un monstruo increíble es un campo decente pero la mano era bastante ahí y vamos contra tenji que le puede afectar dueler si pero con eso tenji puede jugar alrededor de dueler y hacer directamente al papá de baki nos golpea pasa 1300 sigue golpeando y como no tenemos escala y al ser un deck pendulo nos cuesta bastante recuperarnos aparte cosmic nos hace bastante pedazos pendulo change basic es para intentar aguantar pero poco podemos hacer ya que al ser nuevamente su turno va a ser mong of the tenji la base de selva si jam a vinta uno y ahora sigue con el como normal hay una visuda levanta no tenemos nada en el campo 2700 la shaman con el papá de baki son suficientes para ganarnos tristemente efe ni modo bueno en líneas generales es un deck bastante divertido no me voy a cansar de decirlo me encantan los decks pendulos digo sólo tienes que ver parte de mi nombre este y es una chulada como puede haber combinaciones que al final explotan las mecánicas que hay en el doling actualmente una habilidad que nos ayuda no demasiado como ciertas habilidades que con un botón sacan un monstruo de 4000 u otras habilidades que te acomodan pero aquí nos ayuda a tener escalas porque tenemos que tener y para acomodarnos la escala que necesitemos aunque no sacamos demasiado provecho porque aún estamos limitados en recursos utilizándolos de manera correcta vamos a decir logramos dar con una buena consistencia vamos a decir porque se puede brinquear como todo pero estos brinquean a veces más feo yo recomendaría jugar esta deck e incluso lo puedes usar en leyendas sin mucho problema te creo que te puede dar el rey de duelos pero no será la misma cantidad de victorias que con otros decks es lo que tienes que tener en cuenta hay decks que son llamados co-worthy aquellos que te pueden llevar al rey de duelos pero obviamente no es la misma cantidad de victorias no es lo mismo usar black luster soldier y subir con 40 victorias a utilizar un deck como esto como madolche que ocupan 100 o quizás más porque a veces les cuesta hacer la racha de 5 otras lo logran hacer pero tienen una mala racha y eso puede hacer que al final des con un deck que puede darte la meta pero con más trabajo y ese es uno de esos igual es más que todo para tener una variedad de decks tanto este como el que subí ayer no pretenden ser nuevas opciones meta más bien nuevas opciones para entretenerse con algo distinto y creo que es de la mejor forma para jugar dracoslayer ahora mismo al tener recursos tan limitados te lo digo y puedes cambiar el extra de un par de cosas el rebellion el doler los puedes quitar lo demás y con el añanyín si quieres para poner monstruos de enlace pero si queda consideración tuya por mi parte eso sería todo agradeciéndolo de nuevo al soul por compartirme la idea del deck porque si está muy divertido a la gente que está en la plataforma nada mientras grabamos este vídeo muchas gracias a esta gente y a los miembros y subs por todo su apoyo ahí están míralos muchísimas gracias nos vemos en un futuro directo un futuro vídeo hasta la próxima adiós